El proyecto de la empacadora de aguacate no ha podido terminarse. Las instalaciones de energía, vital para la operación de la obra y las intervenciones faltantes, que tienen que ver con la adecuación de los espacios exteriores, no han permitido concluir con el proceso. El proceso de la empacadora de aguacate en este momento está suspendido, estamos a la espera de que el departamento nos autorice un permiso de intervención en la vía. La empacadora todavía no cuenta con energía eléctrica, ¿por qué? Porque para nosotros poder instalar la energía, el contratista a instalar la energía, necesitamos un permiso departamental, esto es una vía departamental, para nosotros poner el cableado aéreo necesitamos que el departamento nos autorice. Estos requieren una lista de chequeo que todavía del municipio no hemos podido cumplir porque no contábamos con ello en el contrato, estamos tratando de organizar esta lista de chequeo para obtener la autorización. Por otro lado, también el compromiso del municipio es organizar el urbanismo, la parte de afuera de la infraestructura, esto pues tenemos planeado con los recursos del municipio, hacerle pues como una intervención de urbanismo, que también esto es una exigencia pues por parte del departamento, para el convenio que tenemos con ello, para poderlo llevar a feliz término y poder liquidar. La entrega final sigue en espera, como también el visto bueno por parte de las entidades vigilantes y encargadas de poner en operación el proyecto, entre ellas la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que ya ha hecho inversiones en temas de equipos, y quien es finalmente el ente municipal encargado de encontrar los oferentes idóneos para poner en marcha la operación de la empacadora. En el momento en que se instale la energía eléctrica, se podrá hacer la verificación de las máquinas, se pondrán a prueba, y ahí sí el interventor poderle recibir al contratista, y de esta manera nosotros como supervisión también recibir la obra como tal. Se pueden generar convenios para la operación, alianzas público-privadas, por ejemplo, que logren bajo la normatividad cumplir con el objeto, en este caso mejorar la calidad, inocuidad y productividad del cultivo de aguacate, además de apoyar y fortalecer este renglón del agro.